Fue mi vida, fue mi pasión, fue mi sueño, mi mejor canción, todo eso fuiste Fue mi orgullo, fue mi verdad, fue mi felicidad, todo eso fuiste Y de repente una manera fue tu despertar, me dije todo es una mentira De mi cuerpo enamorarme de tu inmadurez, leyendo tu amor yo cambiaría No me quiero, yo no tengo para mentirar, llena de tu estúpido cariño No me planteo y no vas a vas a para mí, porque estoy desenamorada de ti Fue mi vida, fue mi pasión, fue mi sueño, mi mejor canción, todo eso fuiste ¡Pero perdiste! ¡Ay, ay, ay! Fue mi orgullo, fue mi verdad, fue mi felicidad, todo eso fuiste ¡Eso!